¿Cuál es la relación o engranaje entre licenciamiento y acreditación? Una palabra, somos complementarios. Se requiere primero tener las condiciones básicas, mayormente está centrada en infraestructura, y luego sobre esas condiciones básicas, implementando una cultura de claridad para acreditar, no solamente con el modelo cineasta, entonces somos complementarios. Son diferentes, ya dije, son diferentes, incluso en algún momento cada quien quiso hacer los enfoques, pero la política los ha enmarcado. Y buscó, no nos buscó, ya dije, hay dos enfoques en el mundo. La política y el objetivo, los dos enfoques los posicionan. Doctor Angulo, ¿cómo lograr el cambio? Dice que solamente hay dos personas que no cambian, no, Dios y los tontos. Dios porque es perfecto, no va a cambiar. Y los tontos porque se creen perfectos. Eso es lo más difícil. Por eso que el cambio se tiene que gestionar, y eso no se está haciendo. El cambio se quiere hacer por normas, por leyes, etcétera, y eso fue el error del primer municipio. Pero ¿cómo nos provocan hacer eso si no nos hemos capacitado? Oye me decía, nosotros no estamos aplicando a una asociación de construcción civil, es a la universidad. Donde debe estar la crema y nada. Pues no lo conocemos, pues tú te mire el profesor y te dice el profesor, que eso no es así. Por lo menos tendrán que hacer eso. Pero gestionar el cambio es todo un proceso, ahí se requiere de los líderes. Y ¿dónde empieza el cambio? En la más alta dirección. Si la más alta dirección no del ejemplo, no va a pasar nada. Entonces preocupémonos en cambiar las conductas, los comportamientos de la alta dirección. Hay estrategias. ¿Por qué es tan difícil romper esquemas en la universidad? ¿Cómo lo hacemos? No es difícil. No es difícil. El problema de este cambio no es ni siquiera económico. Procalidad tiene dinero y no podemos acceder a procalidad. Hasta hace unos años, no sé si hasta ahora, dinero del cargo lo devolvían. No lo podía gastar. Es cuestión de gestión. Por eso es que el Ministerio de Educación está capacitando. Yo no sé si un curso de tres o cuatro meses nos cambia, no lo sé. Pero por eso es que el Ministerio de Educación está capacitando. No es cuestión de gestión. Ahí está la clave. Gestión.